Voy a enjuagar mi costilla Tal vez debas irte a casa Claro ¿Y tú qué cuentas? Tu padre quiere ahorrar un poco y se compró un montón de ropa interior de segunda mano por internet y creo que es un asco ¿Y la pones a hervir? Ajá ¡Qué higiénico! ¿Qué no ibas a ir al parque acuático? ¿Cuál parque? Sí, Drake dijo que irían al parque acuático Ajá, sí, sí, ajá, sí ¿Acaso Drake dijo una mentira? Este jugo es reciente, está delicioso ¿Saltará del helicóptero? Oh, no, 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 no Claro que no, no sé cómo pude olvidarlo del parque y yo... Si Drake llama, dile que ya voy en camino ¡Ya voy para allá, Drake! ¡Rumbo al parque acuático! ¡Hasta luego! ¡Mamá! ¡Hay un insecto en mi baño! Voy enseguida ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Así que, este es tu primer salto de un helicóptero, ¿eh? Sí, señor, así es Bien, entonces voy a decirte los pasos básicos a seguir Claro Mira, cuando estés en el aire, vas a salir por un lado del helicóptero A eso se le dice la cornisa Sí, sé mucho de eso ¡No, no, no! Así que, este es el cielo que se les dan las casas